¿Para eso es yihadista? ¿Yo? Sí Claro que lo soy ¿Qué te pensaba? Y el Jordan parece sacado del Media Mark Del Media Mark El Media Marko Jordan, tío, ¿no sabes que trabajabas ahí? ¡Eh! He aparecido arriba, madre mía Me voy a poner la ropa Indicada para los parcos Ahí está ¡¡SALTO! ¡Hola, no me he matado! Fantástico Tírate al agua Mike, no me vas a ganar, tío ¿Dónde vas? Me he matado, loco Es que tienes que caer al agua, tío Pero por este pechito No, es que tiene que saltar en el... Hostia, me he caído, tío Qué suelta tenía Y aparece de arriba otra vez Pero no sé Se ha suicidado A ver, nos va a ganar el Mike porque ya De milagro no me he suicidado Es que soy un caballo Caballos son buenos Que iba detrás tuya pero me he caído, ¿sabes? Y a la mierda Esperadnos en la meta, ¿eh? Y habrás ganado, pero no nos mate Sí, sí, sí Como a mí me hiciste No, pero tío Oh, pero dónde va, cuidado Que no salta el imbécil Ponte en primera persona Ya verás cómo salta Ay, que se cae, tío Uy, uy Uy, madre mía Me he caído Joder La escalera de... O sea, que diré Y esto me va... Voy a morir otra vez Madre mía Pues está guapo este parco No está divertido Guapo, guapo tampoco Pero divertido lo está Está guapo No Yo aún estoy por el principio El maíz ha terminado seguro Bueno, no te creo ¿Qué pasa? ¿Dónde te has quedado, tío? Al final ¿Te has caído en el final? Sí No me he caído en toda la partida Y me he caído en él ¿Qué hace mi personaje, tío? Se ha vuelto loco Pues yo ya he llegado al final, eh Estoy en las plataformas rojas Te cago en mi personaje Yo el Mike ¿Dónde te gano? ¿Dónde te gano? ¿Dónde te gano, colega? Me cago en mi puto personaje De mierda asqueroso Hijo de la gran puta No, ya he llegado A ver, Jordan, tío Family friendly No, no, no Si me ha ganado No, bueno No, bueno, nunca se sabe Porque Luis graba Pero no graba Ahora te resbalas Te caes para abajo Te chocas contra mí Me tiras Caemos los dos Llega Jordan y nos gana, ¿sabes? Te estoy pillando Te estoy pillando No ¿Qué dices? ¿Qué hay que hacer aquí? Te estoy pillando ¿Dónde hay que ir aquí, tío? Madre mía, cómo vamos a saltar No Si no llegas a saltar A lo mejor te... Me he llegado Sí, me has ganado ¿Por dónde hay que ir aquí? Me cago en la madre ¿Por dónde? ¿Qué dices? Madre mía Vamos a buscar al Jordan Venga, va Venga, va Amigo No, no, pero sin helicóptero Sin helicóptero ¡Hostias! Bueno, si se mata Lo vamos a buscar con helicóptero Vamos Pues a ver, vamos Venga, vamos Vamos a buscar Sí, vamos Ah ¿Por qué te has suicidado? Nos tiramos desde aquí Venga, va Una Una Dos Pero tírate, eh No se mata Eh, no, con la pistola no, que me puedes matar No vale No vale, con la pistola no vale No, venga No se mata Mike, 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 Mike No, no, no Ponte delante mía Ponte delante mía Ponte delante mía Vale, vale, perdón Venga Por aquí tienes que tirarte abajo Por aquí Ya lo sé, ya Si he caído antes Me he caído al agua Ah, no Pero si te caes al agua No da igual Uy Es que aquí Aquí es difícil Madre mía, mira dónde me he quedado Madre Oh, te veo buqueadísimo, colega Sube, sube, sube Corre Mira cómo sube Oh, pues esto no me lo había pasado, eh ¿Cómo que no te lo había pasado? No, yo Puedes ir por debajo del agua Y llegas a la plataforma de debajo Haciendo trampas No, es que se puede hacer, tío Si el parkour te lo permite Vamos por aquí A ver, técnicamente en wipeout Cuando caías al agua perdía No, pero podías subir luego Bueno, no Era si se acabó el tiempo O sea, era si se acabó el tiempo Toma Toma Eh, no te doy Vaya mierda No No, muérete Muérete No Tenía poca vida, eh Por eso Toma Toma Te sigo pegando Pero si yo me hundío, cabrón Te vas a seguir pegando En la pelota Toma Me he dejado la cabeza contra la pelota, tío Eh, que hace este Eh Eh, Mike, gola, tío Revancha, revancha Continuará Se han pillado Eh, Mike, gola Mátalo, mátalo, mátalo Se ha tirado el muy cabrón Por el paracaídas No, cabrón 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 Mira cómo corre Mira cómo corre Adiós, hijo de puta Me iré al país de nunca jamás Oh, he quedado segundo Claro Es que yo no he matado a nadie Ah, pringado Yo no soy tan guarro como vosotros, ¿sabes? Hola, hola, hola Que ataque más gratuito Y el Mike un puto cobarde que se ha alargado Se ha tirado un paracaídas